aquí estamos aquí está el novio pero se comprende y este es tan muchacho que quiere ver su regalo ay dios mio ay dios mio pero que es esa ahora muchachos ese fue del niño hay que sacarlo para verlo vamos a sacar el regalo claro vamos a ver vamos a ver que fue lo que viene eso va para que lo haga ay esperamos con una tijera muchacha ay papá ay papá ay papá ay papá ay mal está bien, porque este nada más le combino a la May. Este nada más le combino. Me lo regalara a la May, pues. Ay, Dios. Me lo regalara. Para la May, te lo regalara. Para la May. Digan, ¿cuánto regalara ahí? ¿Tú lo quieres? Se lo destape, se lo destape. Se lo destape. Se lo destape. ¿Cuánto quieres? Voy yo, voy yo, voy yo. Y después de José. Ahora va a Dilan, ahora va a Dilan. Ok, ok.